Bien, retomamos estas versiones temáticas de entrevistas a nuestros parlamentarios en Conectados Online. Esta vez nos trasladamos a la región metropolitana y también nos conectamos con uno de los vicepresidentes de nuestra Cámara, como está el diputado Francisco Undurraga. Aquí estamos muy bien, gracias por contactarse. Estamos en cuarentena en Santiago, en el Distrito 11, trabajando con la gente. Cuéntenos respecto de precisamente esta cuarentena que se ha establecido prácticamente en todo lo que se denomina Gran Santiago. Recién intervino el presidente de la República anunciando que la ciudadanía respete estas medidas y también se abordó la crítica situación de la falta de camas en la región metropolitana. ¿Cuál es su parecer, diputado Undurraga? Mire, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con el presidente. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de instaurar en la ciudadanía, no solamente en la región metropolitana, sino en todo el país, que la primera línea en esta batalla contra esta pandemia no es el personal de salud. La primera línea, indudablemente, somos nosotros los ciudadanos. Y desde ese punto de vista es preocupante encontrarse con encuestas de que no nos dábamos las manos, de que no mantenemos la distancia física, social que deberíamos mantener. Y si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, es muy difícil que no volvamos reactivos a la pandemia, sino facilitadores de la misma al interior de nuestros hogares, al interior de nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, con la gente que nos colabora en el caso de los diputados, tanto en el distrito como en la misma Cámara, la verdad es que tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que ser parte de la primera línea y tener conciencia que somos la primera línea de combate de esta pandemia. En relación a la falta de camas, se está hablando de cuando se llega a la cama crítica, ¿qué hacer, qué se prioriza? ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, el gobierno ha dado señales de flexibilidad en términos de que está incorporando nuevas camas, está apurando al sector privado para que incorpore nuevas camas, lo que me parece muy bien y debería haber sido así desde un principio. Evidentemente nadie quiere llegar a esa crisis, se están trasladando pacientes a otras partes del país, así como nosotros en la región metropolitana, en un momento dado también recibimos pacientes críticos de Punta Arenas, de Concepción y de otras partes. Ahora, bueno, también se están trasladando porque finalmente la atención de salud no debe ser mirada, y yo no estoy de acuerdo que sea mirada como un tema solo en la región. Tenemos un ministro de salud, no tenemos 16 ministros de salud en cada una de las regiones, esto se está manejando a nivel central y se tiene que contar con toda la infraestructura del país para dar la solución que esperamos, que sea la menor cantidad de gente posible, la que hoy día tenga que verse enfrentada a la muerte producto de esto, porque indudablemente ninguna autoridad, ya sea de derecha o de centro o de izquierda, nos levantamos en la mañana pensando cuántas personas se van a morir, sino que nos levantamos de la mañana para luchar que la menor cantidad de personas lleguen a esa situación. Diputado, ¿qué le parece que en contrapartida a la cuarentena que hay en el Gran Santiago, cierto tipo de delitos, vinculados algunos al narcotráfico, estén incrementándose? De hecho, la subsecretaria de Prevención del Delito se ha manifestado públicamente respecto a esto, hemos visto allanamientos, escapes por techos, parece que los narcos están controlando ciertas poblaciones, aprovechándose que la autoridad policial tiene que obviamente enfocarse en el control de la cuarentena. Bueno, yo creo que el narcotráfico es una pandemia que vivimos también en Chile, y no solamente durante los últimos meses, sino que hace muchos años. Creo que es un tema que nosotros deberíamos abordar, a lo mejor no en esta etapa de los acuerdos nacionales que invitó el presidente, pero por cierto no se nos puede quedar atrás, y tenemos que tratarla con una pandemia. La verdad es que el narcotráfico se aprovecha de la ausencia del Estado, y se aprovecha adicionalmente de las angustias, no solamente en términos de los drogadictos, sino de la pobreza y de las injusticias que hay en este país. Y desde ese punto de vista, yo creo que el llamado que hace la subsecretaria Bartorell en términos a denunciar lo que está sucediendo, no solamente como, y ahí no debe concurrir solamente el Ejecutivo o el Parlamento, en tanto es oficialista, sino que aquí debe también concurrir los más amplios sectores de la población para efectivamente hacer un combate, un combate serio y real al narcotráfico, que nos tiene perforado el alma de la ciudad. Diputado, trasladándonos al plano más legislativo, usted integra la Comisión de Pesca, ¿cómo se ha abordado la situación de los pescadores artesanales acostumbrados a salir por sus peces en la madrugada y venderlos en las diferentes caletas? Es una actividad que obviamente, así como todas las actividades económicas, también ha disminuido con ello los ingresos de importantes sectores de la población. Bueno, hay que decir que la economía ha caído para todo, no solamente ha caído para el sector de pesca. Lamentablemente, nadie está queriendo que la economía caiga, al contrario. Nosotros tuvimos comisión el día martes, la adaptamos habitualmente, tenemos los días miércoles, pero como esta era una semana excepcional, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el subsecretario de pesca, pedirle que efectivamente intensifique los planes de apoyo hacia el mundo de la pesca. Los pescadores artesanales lo están pasando mal, no es una frase, sino una realidad. Evidentemente, hay que ir en ayuda a ellos, pero también tenemos que ser claros. Nosotros, los comerciantes, lo están pasando mal. Las pequeñas empresas, las microempresas. Las pequeñas, las mínimas empresas, los emprendimientos, lo están pasando mal. Y hoy día nosotros estamos en un plan de apoyo, que tal como lo dijo el ministro Inaz Uriones, no es una foto, sino que es una película, se han aprobado ciertos recursos para que el Estado vaya a la ayuda de las personas más desposeídas, se van a tener que seguir aprobando nuevos recursos. Yo saludo con mucho entusiasmo. La propuesta del Colegio Médico de los Economistas, a través del Colegio Médico, creo que es una propuesta interesante, es una propuesta que nos da la posibilidad de discutir a largo plazo, porque evidentemente esta es una pandemia que no termina por decreto ni por voluntad de los parlamentarios, sino que probablemente en los aspectos sanitarios vaya a ser muy larga hasta que se descubra y se comercialice y se masifique la vacuna que vaya en contra de este bicho. Y en términos económicos va a ser muy duro y va a ser doloroso. Doloroso no solamente para un sector de la población, sino que creo que para la mayoría de la población, los empresarios desde el punto de vista hay pérdida de sus propias empresas en algunos casos y desde el mundo del trabajo, desde las fuentes laborales. Y desde ese punto de vista tenemos que ser nosotros los parlamentarios proactivos y poner a Chile por delante, renunciar a nuestras legítimas aspiraciones por hacer de este acuerdo que nos ha invitado el presidente de la República algo viable y algo que nos dé un espacio de tiempo para ponernos a trabajar finalmente por Chile, que es lo que yo creo y es lo que yo he sentido en las múltiples reuniones que he tenido tanto conjuntas de vecinos como agrupaciones en mi distrito vía telemática que nos demandan, que nos dejemos del pirquineo, que nos dejemos todos, no estoy hablando solamente de un sector político, de la imposición por la imposición, busquemos los mínimos que nos unen y en base a eso retomemos la confianza y empecemos a generar confianza que nos permitan ser más maximalistas. Diputado, para entrar a finalizar, usted como mesa le va a tocar encabezar la próxima semana, tal vez si se pone en tabla, el debate de lo que despachó ayer el Senado, que es el límite de las reelecciones, dos periodos para senadores, tres para diputados, límite que se aprobó por lo demás, pero no la retroactividad. ¿Cuál es su impresión respecto de este proyecto que le va a tocar a la Cámara en los próximos días? Bueno, nosotros lo vamos a aprobar. Este es un proyecto que salió de la Cámara de Diputados en el año 2012. Es una vergüenza que se haya retomado ocho años después, vale decir, dos periodos completos de la Cámara de Diputados o un periodo del Senado. Tengo que ser súper claro y transparente. Nosotros como partido, y yo en lo personal, estábamos por la retroactividad. Nuestro senador, Felipe Kast, votó a favor de la retroactividad. Esta no fue aprobada. Luego, este es un tema que no va a volver a la Cámara de Diputados con la posibilidad de incorporar la retroactividad y donde hayan diferencias que puede ser dada la realidad geopolítica que existía el año 2012 donde no existían gobernadores o no se trataron los coreos o los alcaldes o la gente con elección popular que probablemente va a volver con aquello. Las diferencias que en la mixta se van a solucionar van a decir relación con aquello y no con la retroactividad. La retroactividad fue ignorada por el Senado de la República y ellos tendrán que darle explicaciones a la ciudadanía de lo que votaron. Bueno, don Francisco, agradecemos su amabilidad. Los saludamos también como vicepresidente de nuestra Cámara de Diputados y será hasta un próximo encuentro y el llamado que le hacemos a todos los parlamentarios es a seguirse cuidando. Muchas gracias, don Francisco. Muy amable. No, agradecerle a ustedes y darle un saludo a toda la gente y que por favor pongámonos todos en la primera línea de la prevención de esta pandemia. Un gran saludo y un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muy amable. ¡Gracias! 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 Gracias.